y conectar con ustedes a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Francisca Frías con ustedes. ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Buenas noches. Muchas bendiciones para el pueblo de Yaguate, para San Cristóbal y el mundo que nos escucha a través de Ya Radio. La plataforma que está dándola para. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Bayron de León, ¿quién les habla? Hola, hola a todos. Mi nombre es Elzma Berramírez. Es un placer como acaban de visitar por aquí. ¿Cómo se sienten? Cuenten. Bien, bien. Gracias a Dios. Buenas noches. Ana Fran me les saluda. Espero que todos se sientan a gusto con su programa favorito, Mentes y Andes. Amén. Dígame chicos, ¿están como apagados? Claro que no. Sí. Tú no. No, ese es el día. Ustedes pongan un backstage. Que deberíamos hacer un encuentro de eso. Hoy está imparable el hombre del día de hoy. Exacto. Bueno, señores, vamos a poner este programa en las manos de Dios como todos. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de la desigualdad parece agradable. Si no, más bien menos. Sin embargo, después de una concepción de justicia, a quienes han sido entregados por ellos. Hebreo, no sé, no sé. Amén. ¿De nuevo? Sí, sí. Dígame, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de la desigualdad parece agradable. Si no, más bien menos. Sin embargo, después de una concepción de un. Para quienes han sido entrenados por ella. Hebreo 12. Dios es que es. Amén. Amén. Mira, eso se puede llevar a diferentes aspectos de la vida. Pero realmente, para llevarlo a la cotidianidad, cuando nosotros recibimos algún consejo de algún externo o alguna recomendación o nos corrigen por alguna acción en el momento, nosotros no lo vemos bien visto. Ya en lo adelante, después que pasa un tiempo que tú interiorizas y reflexionas sobre lo que pasó, entonces a tu vida llega la paz y llega la comprensión de por qué ha sucedido este hecho o de por qué llegó a ti la disciplina. Eso es como una forma también de traducirlo. También eso me hace recordar otra frase, no se relaciona mucho, pero me llegó a la mente la frase de Yoko Ikenji, que dice, tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia. Así es. También se puede agregar que el versículo me transporta a cuando tú inicias un proyecto o estás iniciando una disciplina que tú te lo encuentras difícil. Hay personas que te dicen, no, tú no vas a poder hacer eso, tú no tienes condición. Y tú, mediante la marcha, vas mejorando, te vas disciplinando y llegas a ser el mejor en esa disciplina. Porque tú iniciatas desde cero y has mejorado cada día, cada día, cada día, más los consejos que cualquier persona te puede dar. Entonces, tú vas acercándote como a la victoria. Ese es mi parecer con respecto a ese versículo. Siguiendo lo que decía Bayron, en cuanto a que todo en esta vida lleva sacrificio y si no lo lleva, ¿por qué no lo vale? Porque fácil viene, fácil se puede ir. Claro está que mientras vamos creciendo, queremos algo, vamos pasando procesos, vamos subiendo escalones cada vez más difíciles para así poder llegar a la cima y tener un resultado pleno. Pero créanme que todo en esta vida cuesta, hasta lo que menos usted ve por ahí puede resultar fácil. Que puede ser que uno como parte externa lo vea fácil, pero quien esté en el proceso de crecimiento, de lograr eso, no lo vea así. Y así es, realmente en esta vida todo es por etapas, todo es un crecimiento de a poco. Que aunque usted vea que hay personas que van creciendo lentamente, son pasos firmes, firmes, que le tendrán como claro lo que es esa manera. Bueno. Cuando tú deshacen algo, te va a costar y cuando tú te disciplinas y te hacen ello, van a llegar los frutos al final. Así que, si cada uno está en un proceso, les recomiendo que lo pongan en todas manos de Dios. Que este versículo lo aplique a muchos. Y de verdad que va a llegar a ver los frutos buenos de esa disciplina, de esa constancia. Y todo lo que ustedes han dicho, acierta. Y va muy relacionado a lo que dice el versículo. Así que, chicos, vamos a continuar con este programa. Amén. Vamos a aprovechar para saludar de manera especial a Edinson Valdés, que se encuentra en sintonía con nosotros a través de Facebook. También tenemos a Carlos Francisco Pérez. Bendiciones para ti. Gracias por el apoyo. También pueden dejar sus comentarios en cuanto a los temas que estamos debatiendo. Es así, chicos. Realmente la disciplina es una herramienta fundamental que ha de estar presente en nuestras vidas para cada aspecto. Lo personal, para la formación, para todo. Pero de la mano con Dios, siempre. Cuando nosotros tenemos a Dios presente, vamos a tener a alguien, un guía ya, que nos va a enseñar por dónde continuar. Así es. Nada, antes de pasar al segundo tema, es bueno mencionar a nuestros patrocinadores. Así es. Recordar que 20 gigantes llega a ustedes gracias a Yasmín Flor, porque una flor dice más que mil palabras. Estamos ubicados al lado de la funeraria de Yaguate. Para más información, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Yasmín Flor. Mundi Pollo, demostrando que para echar hacia adelante no hay que salir de Yaguate. Estamos ubicados a través del mercado de Yaguate. Y nos pueden contactar al 809-243-6254. Mundi Pollo. Bien, recordarles que este espacio llega a ustedes gracias al Clio C. de Anesca. Somos una tienda física virtual donde puedes encontrar ropa nueva y usada a muy buen precio. Pueden encontrarnos en las redes sociales como arroba Yaguate. Y contactarnos al 809-609-2210, el Clio C. de Anesca. Y también pueden buscar a Billy Pacas con ropas usadas y nuevas y a tu estilo. Especiales desde $50 pesos. Y estamos en las redes sociales como Billy Pacas. Y nos pueden contratar a través del 809-653-2937 de Billy Pacas. Así es, también llegamos a ustedes gracias a Panadería y Repostería Yaguate Kiara. Calidad y buen servicio. Para más información, contáctenos al 809-243-6821. Panadería y Repostería Yaguate Kiara. Así es, también Yaguate Travel. Nos pueden contactar al 829-721-3496. Yaguate Travel. Ahora para sus vacaciones de Semana Santa. Y de esta forma vamos a marcar nuestra primera pausa comercial. Y volvemos en breve con el debate central de esta noche. Gracias. 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 Ismabel que tiene un temazo que está tendencia. ¿Cómo va a introducir eso? ¿Cómo va a introducir eso? ¿Cómo va a introducir eso? Bien. Anda un reed muy dinámico por ahí de una comunicadora del medio que tiene años de experiencia. Tania Valle. Señores, hay un veneno fuerte en este video e interpretaciones particulares porque cada quien tiene un bien diferente. Exacto. En esta vuelta, mi investigante va a debatir cada palabra que entendió de dicha gente. Hoy somos cuatro. Cada quien va a dar su opinión y vamos a debatir a ver qué es lo que es. A ver qué entendimos de lo que ella dijo, por qué lo dijo y cómo lo dijo. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Qué empieza en esta vuelta? Debe de ser una femenina para luego. Eh... No, inicia usted. No, yo no. No. No, vamos a ver qué piensan porque el público quiere saber qué piensan las chicas. Ok. Vamos, vamos a introducir. Vamos. El video trató de que según su experiencia con relaciones anteriores, al parecer, según lo que yo entendí, ella se relacionó con personas que eran inferior a ellas, ya sea de manera profesional, económica y todo relacionado. Al parecer, eso lo hizo más en su vida. Que fue como una casa de rehabilitación o un manicomio donde iba a arreglar las fallas que esas personas traían consigo. ¿Qué opinan ustedes de mantener, de ayudar y de todo relacionado a tu pareja o amistades de manera general? Y para agregarlo en China, ella dice... Ella habla de que ser personas así, no lo suman, porque están inferior a ti. Entonces, a ver... ¿Qué os quedo bien? Bueno... Pues lo que pude notar en el video, ella tiene frustraciones pasadas. Y al parecer, con la pareja que ya está actualmente, llegó al paraíso. Ese es lo que se puede notar como a simple vista, como que tuvo frustraciones anteriormente y como que ahora está en esa paz emocional con la persona que está ahora profesionalmente está a su nivel y emocionalmente ella está feliz. Pero, respondiendo a su comentario o a su oratoria, al video que ella puso en las redes sociales, sus parejas pusieron que no iban a opinar sobre el tema porque son caballeros. Porque al final, siempre la mujer tiene la razón, aunque no la tenga. Porque entra lo que es la parte femenina, que entra ahí también el machismo de uno, y ya tú sabes, al final, la mujer siempre tiene la razón. Pero... Está mal. ¿Por qué está mal? Porque... Bueno, eso es de su punto de vista, claro. Y hay que respetárselo. Pero, hay mujeres que se meten con una persona por debajo de su nivel. O sea, si tú le ves futuro a esa persona, tú puedes, si te llama la atención, si te gusta, si tú estás enamorada, entrar en una relación. Ella habla desde el punto como que si la persona no está al nivel de ella, ella no se siente emocionalmente feliz y eso puede afectar su relación como tal. Digo, que ella está comparando su relación actual con lo que pasó antes. Que... Antes, no se siente totalmente plena como se siente ahora. O puede ser que sea viceversa, pero eso es lo que ella está planteando. Claro. Es una opinión que ella tiene sobre las cosas que vivió. Ella fue... Pudo ser inferior o... O no a su antigua pareja. Como puede ser que ella resolvió problemas anteriores. Pero varía. Y, independientemente a veces, su opinión. En esta vuelta, nosotros vamos a debatir qué pensamos de lo que ella dijo. Bueno. Yo pienso... Buenas noches, chicos. Hay una preguntita. Discutiendo el tema de cuestión. Para ustedes, ¿tiene razón el comentario de Tana Vax? Bueno. Ese es Carlos Francisco Pérez, que está en sintonía con nosotros a través de Facebook, que hace esta pregunta. Precisamente ese es el debate. Estamos desglosando los términos y cómo ella se expresó para nosotros emitir el argumento. Ya Bayron de León afirmó que ella no tiene razón. Bueno. Si buscamos el término inferior, se trata de cosas que tampoco te van. Entonces, el debate que está en las redes sociales y en los comentarios es que ella no debió utilizar esos términos. Porque son despectivos. Lista. Yo considero que tú no puedes olvidarte de una persona que no tenga una mitad de edad de crecimiento. Lo que no es que tú estás denigrando en términos de una persona que no tiene la misma educación que tú, pues no tiene los mismos recursos y que tú no te puedes concular. O sea, si va así a esa persona, tú le sirves para que juntos crezcan. Ahí está mi cuestionamiento. Así que Tania, en ese punto, no te quiero concluir. Eso es lo que venimos debatiendo detrás de cámaras. Que está su punto bueno y su punto malo. Porque ella de verdad los términos cruzó no son lo correcto. Considero yo. Pero está bien. Ahí entra lo que es un tema de discusión. Por ejemplo, citándonos que tú y yo somos pareja y yo soy un maestro constructor. Trabajo por día y cuando estoy en obras, yo te estoy pagando en la universidad, ¿verdad? Te doy el pasaje para la universidad, te pago en la universidad. Anaceli se gradúa de abogada. Ya Anaceli está en su estatus social. Ya no me ve como su esposo. Me ve inferior porque ya no estoy al nivel tuyo. Tal vez me quedé porque me rompí el lomo para que tú llegues. Y ahora como yo no soy ni abogado, ni contable, ni ingeniero, tú me ves inferior. Entonces, pero tú no recuerdas la cantidad de bloques yo alcé, la hambre que pasé. Para que tú vayas a la universidad y luego tú me veas cuando... Incluso no paré con ni en la foto. Ni en la foto de graduación. A veces de para allá, espérate que... Como que no está a mi nivel, ya. Te ves inferior entonces. Ahí es que entra el abuso. Entonces, si el hombre sale o la maltrata, ya es un abuso del hombre. Pero es un maltrato también de la mujer hacia el hombre. Pero es el punto. ¿Cómo tú te vas a desarrollar? Que no tengas la misma hambre de crecer que tú. Ahí está. Si tú me pagas la universidad, ¿cómo yo te voy a dejar después de todo ese proceso? ¿Y cómo yo a ti te voy a dejar siendo un maestro constructor y te voy a impulsar a que tú estudies también, a que tú te prepares y que nosotros podamos crecer? Pero recuerda que yo tengo que llevar el pan de cada día, aparte de que te pago la universidad, llevar el pan de cada día y no tengo tiempo para ir a la universidad. Entonces, ya tú me ves inferior. Tú te crees la abogada. Ya tú sabes. El crecimiento es generalizado. No digo que es un pan de una carrera. Hay gente que no sirve de posiciones. Hay gente que es un negociador y ya. Hay gente que no nacieron por una universidad. No nacieron por estudiar. ¿Y cómo hay gente que no nacieron por estudiar tampoco? Y no se le da eso. Exacto. Es un equilibrio. Sí. Bueno, aquí hay un comentario. Luego del comentario entonces voy a emitir el mío. A ver si me llegan las ideas. Dice Edison Valdés. ¿Creen que Tania Váez está comparando su relación actual con la anterior porque aún no ha superado a su expareja? Techo. 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 Techo y Patulio. Techo y Patulio. No, Patulio. ¿Quién es el comentario? ¿Quién es el comentario? Quién es el que va a hablar. Esa puede. éste. Que no supera a él. ¿O fue ese? ¿O fue ese? Eh... Eh... ¿Cuál es... Hay que, independientemente de siempre, vamos a comparar las mejoras o no mejoras de relaciones actuales con anteriores. Lamentablemente es así, vamos a comparar cosas que hicieron mal, que no hicieron mal, que no hicieron mal, y por ahí se ha ido. Bien. Pero, bueno. Sí. Bueno, ahorita escuché a Byron decir que la mujer siempre tiene razón en cualquier sector, y no es cierto. Si la mujer tuviera la razón en este sentido, tras el video viralizado de la comunicadora Tania Valls, la mayoría de personas le dieran la razón porque simplemente es una mujer. Y vemos el caso de que no es así. ¿Y por qué el hombre no habló? Uno de cada diez, uno de cada diez creo que le da la razón a Tania Valls, y los demás lo abren a debate y sacan las cosas positivas y negativas del mismo. El tecnicismo utilizado de ella en el video, que lo vi ahora mismo, lo leí en pantalla, es muy interesante. Ella trata de enviar un mensaje positivo, y según lo que yo veo, ella está expresando sus malas experiencias en relaciones pasadas, expresadas de formas frustrantes, y buscando un consejo para los demás. Pero esto es subjetivo, ¿no? Esto no significa que ha de ser la realidad de usted mismo. Entonces, terminando con ese aspecto de que desmiento que la mujer se le da razón porque es mujer, eso es mentira. Bien, seguimos con el tema del crecimiento. El crecimiento, vamos a decir que es un símbolo que va en constante, porque su nombre lo dice, crecimiento. Usted no está estancado si usted lo decide, usted va en constante crecimiento. Si usted es una persona que está en nivel dos, pero usted no quiere relacionarse con el nivel uno, pero se relaciona con el nivel tres, el nivel tres se está entonces bajando su nivel. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es igual que una carrera. Siempre va a haber una persona que va a estar allá, siempre va a haber una persona que va a estar en el medio, y siempre va a haber una persona que va a estar aquí. Lo que pasa con esto, y va a depender de la grandeza humana que usted tenga, de cómo usted construye sus círculos, ya sea de amigos o de relaciones. Esto va a depender de usted. Porque realmente, a mí me duele hablar así, pero es una realidad y es lo que existe en la sociedad. Si a mí me preguntan cuál es mi recomendación, siempre y cuando usted se sienta bien con la persona, le acepte tal como ustedes, entonces proceda a tener esa relación. Pero tomando en cuenta la parte positiva del video de la comunicadora, socialmente que esté bien, emocionalmente, sobre todo hoy en día emocionalmente, que una persona le brinde esa paz, es un momento importante. El factor financiero es determinante. Muchas personas se casan y luego tienen problemas por el tema financiero. Pero entiendo que si usted es una pareja y mutuamente van en crecimiento, creo que el sector financiero se construye. Entonces, realmente la cuestión de los niveles sociales siempre ha existido. Si usted es una persona insegura como tal, pues no le recomiendo incursionar en este tipo de situaciones. Con relación al aspecto de su círculo de amigos. Eso se suele utilizar mucho. Cuando usted va a la universidad, por ejemplo, mencónenme una universidad de popi, como le dicen. Unive. Ah, bueno. El IPE. Ah, por ejemplo. Esas universidades, ustedes van a conocer a personas de otro estatus, social y económico. Y quizás por algunos es bien visto. Quizás por el círculo más cerrado de usted. Pero el círculo de amigos, de la persona popi que usted conoce, no es bien visto. ¿Eh? Por algún sentido. Eso siempre va a pasar. A mí me afuerearon estos días de otro medio en que estaba, porque yo comenté abiertamente que en mi círculo yo tengo de todo. Desde un policía hasta también un gerente de alguna empresa. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar de todo. Pero ese círculo se subdivide. Están lo que son los amigos cercanos, están los compañeros de trabajo y esto y qué es lo otro. Porque realmente usted es un índice social y usted va a tener que relacionarse una u otra forma. La vinculación social existe y usted va a tener que hacerlo de una u otra forma. Yo voy al banco y yo soy amiga del conserje. Y si a mí me duele una pierna, a mí me van a dejar entrar. Lamentablemente, desde ese aspecto yo lo veo. Entonces, miren, aquí yo le voy a decir lo siguiente. Con relación a las amistades, siempre se da esto en la universidad, en cualquier curso que ustedes tengan, que van a gestionar amistades de diferentes sectores. Pero mira, te llevan a comer. Espérate, que voy a mirar la cara para que me respondan. A ver si no me dan la razón. Te van a llevar a comer. ¿Verdad? Yo soy la pobrecita del grupo, ¿eh? Porque esta gente son popi. Y me invitan a comer. Pero ellos saben que yo soy la menos pudiente, ¿verdad? Sí. Un ejemplo, ¿verdad? Y pagan. No me preguntan y pagan. Ah, no, yo te invito. No. Yo me siento como insegura de decirte, mira, yo te voy a invitar a un helado. Porque realmente ya está en un nivel socialmente o económico más alto que yo. No es que tú no te puedas relacionar. Pero va a llegar un momento en que tú te cohibes. No sé si me doy a entender. Eso suele pasar constantemente. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, yo creo que sí le doy la razón a ella. Pero no es que tú no te puedas vincular. Hay otra parte que sí me llamó la atención del video de ella. Y es que cuando tú te vinculas con personas que están inferior de ti, en ese sentido, que no tienen el mismo crecimiento. Vamos a llamarlo así en ese momento. Ella dice que tú te dedicas a salvar a esa persona, a sacarlo de donde está, y tú bajas. ¿Qué? Eso es lo que ella dice en el video. Pero no debe ser así. Mira dónde estuvo la falla. Es que si tú no tienes la estabilidad emocional que tú necesitas, ni el amor propio que tú necesitas, tú vas a hacer eso. Porque tú le estás dando prioridad a la otra persona antes de dártela a ti. Se supone que si tú estás en un nivel social económico más alto que esa persona, y esa persona quizás desconoce cosas que tú conoces, el deber tuyo es llevarla a tu terreno y mostrarle el crecimiento y los caminos de cómo ella puede llegar ahí. No bajarte tú, porque entonces, ¿a quién tú amas? Más a la otra persona que a ti. Entonces, ahí viene la frustración. Y querer pintar una cosa con otra como no son las cosas. Es mi punto de vista. Pero yo... Sí. Es que cuando tú constantemente salvas a esas personas, como que te agotas. Sí. Te agotas personalmente. Porque... Mando contivamente a alguien, o sea... Pero... No debería ser así como ella lo plantea. Mira, te voy a poner un ejemplo más llano. Una persona más inferior, por ejemplo, que no tenga buena administración financiera, porque siempre tiene temas. Sí. Y tú te dicen, mira, préstame 500 pesos. Yo lo hago también, creo que. Préstame 500 pesos. Y me lo presta. Yo se lo devuelvo. Vuelvo de nuevo, préstame 500 pesos. Concha, ya tú estás en un estado que ya tú... Tú dices, no, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero, ¿qué pasa? Porque si tú no conoces una estrategia, le dices a la persona, mira... Pero yo te voy a mostrar una forma de que tú puedas salir de tus deudas. Y te voy a enseñar una forma de que tú tengas un ahorro. ¿Me doy a entender? Esa es una forma... A eso es que yo me refiero. Si tú estás constantemente ayudando a la persona de la forma más fácil, pues tú te vas a sentir agotado. Y la otra persona no va a crecer. Entonces, el secreto está en que tú le muestras a la persona. Mira por qué yo soy abierta a cualquier sector. Porque quizás a él, en el sector donde viven, la ven como un ejemplo. Y hay jóvenes que quizás no están en el mismo nivel de educación o de experiencia que ella tiene en el momento. Y se quieren acercar y ven a él como un ejemplo. Y quieren apretar de él. Entonces, yo, por seleccionar socialmente económico mis niveles, no le voy a dar la oportunidad. Bueno, ustedes mencionan... Tú querías discutir. No, pero está bien. Yo quiero que ustedes me respondan algo. Cuando el hombre llega a ser rey... Sí. Cuando el hombre llega a ser rey, siempre está a su lado la reina. Entonces, cuando ustedes llegan a ser reina, no le importa el rey. O sea, ustedes exigen como que la persona se esfuerce como porque se quedó atrás. El hombre se quedó atrás. Pero el hombre no hace exigencia cuando es una persona exitosa. Al hombre no le importa que la mujer, por ejemplo, se quedó en la casa estancada. Vamos a llamarla así que no, porque levantó tu familia. Al hombre no le importa que, por ejemplo, que su esposa se quedó atendiendo a los hijos. Por ejemplo, yo soy el exitoso, el empresario. Pero si es todo lo contrario, el hombre no está al nivel de la mujer. La mujer se cree superior al hombre. Y ahí es que entra como la disyuntiva, como cuando la mujer llega, el hombre es inferior. Como que la mujer ve al hombre por encima de los hombros. Pero como, no, tú no estás a mi nivel. Pero para tú llegar ahí, tú me necesitaste. Yo te impulsé. Tú no llegaste sola. No, pero eso es otro caso. Eso es lo que llamamos llanamente chapeo. No, no es chapeo. Y mal agradecimiento. Claro, porque cómo si tú me ayudas a llegar a un lugar o a mis metas. Cómo yo luego no te voy a desconocer. Pero eso es lo que pasa mayormente, que la mujer ve al hombre inferior. Incluso cuando el hombre llega, siempre está con su reina ahí. Y no le importa si la mujer no es profesional, si no es abogada, si no es contable, si no es empresaria. Contadora. No todos los hombres son así, creemos. Ese quizás es su caso. El hombre no le exige ni que no, porque tú tienes que ser profesional, tú tienes que estar a mi nivel. El hombre no lo exige como tal, porque el hombre y la mujer tienen características diferentes, pero al final demuestran. ¿En qué sentido el hombre le exige que tiene que estar a su nivel? Por ejemplo, hay personas que tienen grupos sociales que van a actividades en ese momento y te invitan. Y hay algunos hombres que se van solos y no incluyen al esposo. Eso pasó a su vería, pero no, cuando se trata ya... Cuando se trata ya... Eso pasa y es una forma de decir, no, tú no estás a nivel de estar en este lugar. No, no, el hombre no es así. O sea, es que escucha mis palabras. No estoy diciendo que todos los hombres, pero hay hombres así. Que dejan la mujer. Y es cultura nuestra. Sí. Sí, es verdad. Es cierto. No, el hombre no es así. Mira, ahorita Toquicha dijo un comentario que me gustó. ¿Qué dijo Toquicha? Dale, a ver qué dijo la Toca. Vamos a ver, ¿qué dijo Toquicha? Le comentaron lo de siempre. Que ella está dañando a la sociedad. Y ella respondió, la sociedad se dañó cuando crearon el racismo, el dinero y creo que los niveles. Y es precisamente lo que estamos hablando. Ahora, yo quiero que ustedes me expliquen por qué en una relación, ¿verdad? Si la mujer gana dinero más que el hombre, hay problemas. Eso es lo que ella está hablando ahí, resumido. ¿Por qué? Porque en una relación de pareja, la mujer gana más dinero, se le monta encima del hombre y hay problemas. Si el hombre pasa la vida entera manteniendo a esa mujer, no hay problemas. Yo no tengo problemas en mantener a mi esposo si él no está trabajando. Yo no tengo problemas. Y si no es... Ojo con eso, sí. No se está aprovechando, ¿verdad? Exacto. Un año, un año, un año... Un año sabatino. Señores, que el backstage está lleno de... Pero... Pero mira, el tema es el hombre. ¿El hombre? Sí, el hombre. Hay hombres. Usted va a durar dos años siendo mantenido. Espérate, espérate. No, el hombre busca trabajo. Que él me va a apoyar ahora. ¿Verdad que sí? No, yo no voy a dañar el comentario porque yo lo digo y lo sostengo. Si yo tengo que mantener a mi esposo porque en un momento dado no tienen trabajo... Cuatro años más, cuatro años más. Pero... Relación detectiva. Pero Bayron planteó lo siguiente. Y sucede mucho. Que la mujer en su momento tiene más salario que el hombre. En ese sentido, no es la mujer que se le monta al hombre. Es usted, como machista, que siente que la mujer está por encima y no lo acepta. No, el hombre no cabe en la casa porque la mujer lo sabe. A ver, me va a apoyar. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! El hombre no cabe en la casa cuando ganan. ¡Aplausos, aplausos! ¡Es verdad! ¡No, no! ¡Es verdad! Una parte de concienadores que tenemos aquí. ¿No quieren aplaudir? No, no. ¿Cuán preocupes? ¿Ustedes lo despachan de una vez desde que ganan más? Es que no, no es así. No, no debe ser así. ¿Cómo es? Es su opinión, es su opinión. ¿Qué ustedes hacen? No, no es así. No debe ser así. Porque, por ejemplo, Ana. Imagínate que Ana ya tiene un año de casada. Ella tiene su salario bueno, su esposo también. Entonces, los dos deben ir a la mesa y decir, mira, a mí me toca pagar esto de la casa, pero a ti te toca esto. Ah, mira, yo pago la tarjeta de crédito. Ah, no, yo pago el alquiler. Ah, no, yo pago la tarjeta de crédito. Debe ser así. Esos son los primeros 15 días. Los primeros 15 días. Mira, ve. Mira, ve lo que tú estás haciendo. Yo voy a ver si él se va a poner rojo ahora. Saludamos. Yo voy a ver si él se va a poner rojo ahora. Saludamos de manera especial a la licenciada Yajaira Vázquez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se cayó, se cayó. Ahí se hizo así. Ya, no va a decirme nada. No, muchas bendiciones para mi esposa. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, bueno, a nuestra segunda pausa. Y regresamos en breve con este debate que está bonito. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Y nos enviemos con su programa favorito de los jueves, Mentes Gigantes, y vamos a mencionar a los potenadores que tenemos por aquí. Y nada, este programa llega a ustedes gracias a Yasmín Flor, porque una flor dice más que mil palabras. Estamos ubicados frente a la Funeraria Municipal de Yaguato. Yasmín Flor. Asimismo, llegamos a ustedes gracias a Mundipoyo, demostrando que para echar hacia adelante no hay que salir de Yaguate. Para más información, contáctanos al 809 243 6254 Mundi Pollo Así también, el clóset de Anesca tienda física y virtual donde puedes encontrar ropa nueva y usada a muy buen precio no puedes contactar al 809 609 2210, el clóset de Anesca y también de Billy Pacas con Atuendo San Cristino al 809 623 2937 Bien, este programa llega a ustedes gracias a Panadería y Repostería Yaguate, Queada. Calidad y buen servicio Pueden contactarnos al 809 243 6821 Panadería y Repostería Yaguate, Queada Así es, también llegamos a ustedes gracias a Yaguate Travels Yaguate Travels, cotizaciones de hoteles pasadillas, daipas y mucho más Para más información, contáctanos al 829 721 3496 Yaguate Travels Doña, yo tengo un un suceso el día de hoy Este jueves ¿Cómo estamos hoy? Déjenme con A 30 Te pago Jueves 30 de marzo tengo una anécdota muy nada agradable de mi parte en cuanto a mi identidad Resulta que hoy como ya normal yo voy a hacer mi trabajo llego a mi casa en eso de las 4 5 de la tarde y yo estoy comiendo normal y me llaman me llama un amigo y me dice Eli, tú cambias tu número y yo ¿Cómo así? Yo tengo el mismo número se supone que si yo te respondía este es porque sigues siendo el viejo y él me dice vea Whatsapp por favor y mira lo que yo te envíe él me envió un video donde había una persona con mis fotos mis fotos y mi nombre haciéndose pasar por mí dicha persona estaba pidiendo dinero pero no solamente a él le pidieron dinero a él y a un sinnúmero de personas más de cerca y de lejos a mi círculo le pido dinero con la tipi o sea con el mismo cuento que yo estaba trabajando me hicieron el lugar donde yo trabajo y que tenía una entrevista en un canal de televisión en Santo Domingo y que no tenía pasaje que iba a pedir un didi del lugar donde yo trabajo hasta Santo Domingo se agarraron de que yo estaba en el canal 27 y que iba a pasar a telesistema a engordarme con una amiga llamada Nicó este suceso pasó en la mañana de 9 a 11 la mayoría de los mensajes que me enviaron en captura tenían escurarios cuando yo llego yo me siento consternada porque en ocasiones yo decía concha como puede ser una persona pasando por mí mi foto tenía mi nombre y una frase muy célebre de las mías yo como así nada muchas personas al ver eso pueden estar me dijeron no porque yo vi un mensaje tuyo y no solo un número sino más un número se utilizaron con mi foto y mi información tengo entendido que una persona transfirió dinero a una cuenta hacia donde pasan por mí le he pedido dinero en la misma labia y creanme que yo me siento mal me siento mal por el simple hecho de que usaron mi identidad para hacer ese tipo de juegos ese tipo de estafa créanme que lo siento quienes pasaron por esto quienes fueron parte de este juego macabro y que se cuiden se cuiden confirmen la identidad precisa de quien pido dinero aunque lo conozcan llamen informen porque creanme como la primera persona que me informó esa persona llamó personas contactó a personas le escribió a mi hermano que yo se cambió de número por seguridad pero lamentablemente te voy a ver que da más la historia y es oficial que tenemos personas que siguen nuestro trabajo nuestro crecimiento de verdad que sí no estoy muy orgullosa del hecho de decir pero es algo que sí se debe decir porque no solo a mí sino a muchas personas más le está pasando este tipo de estafas de que te piden información que te chantajean por dinero pero en este caso fue solamente dinero realmente es una situación muy lamentable y que hagan ese tipo de cosas usando la identidad nuestra yo entiendo que esa parte en la parte legal debe desarrollarse un poquito más porque aquí estamos como en el aire como que una persona hace lo que sea en las redes y no es penalizado esa parte como que hay que interiorizar y buscar la forma en cómo crear un régimen de consecuencias para esas personas fíjate que la persona que depositó en la cuenta si tiene la cuenta creo que a través de por ahí se puede investigar para si yo estoy investigando mediante personas que tienen la información de ese tipo de cosas a ver cómo podemos contactar porque la persona que solicitó el dinero que escribió mandó una cuenta viva reserva y luego mandó una como del popular y ahí en la pantalla uno de los números al cual hicieron pasar por mí ya luego de la tarde no tenían ni fotos de perfil ni llegaban los mensajes ni tenían nada relacionado a mí no vinculadas pero si tengo pruebas de que en la mañana tuvieron contacto con personas cercanas o pero nada aquí estamos quiero quiero mencionar también que así como decía mi compañera que tenemos que tener mucha precaución con los delitos cibernéticos es bueno resaltar que para nadie es un secreto que Limabel es profesional del área de comunicación y que esa persona al parecer está usando inteligencia artificial como hacer o sea él hizo un panorama de su profesión y todos los contactos haciéndose pasar por ella incluso hablando y usando palabra y frase que ella usa o sea o sea que tenemos que tener mucho cuidado porque todo el mundo sabe que ella eh ha un programa radial eh le gusta la comunicación o sea vendieron esa película ese drama como que si ella estaba en un canal de televisión o sea tienen que tener mucho cuidado porque a veces sabemos que por ejemplo una persona eh se especializa en algo y por ahí atacan a su contacto para así eh que no no se puedan eh como como diría eh zafar de que no es creíble la información que esa persona está dando así que tener mucho cuidado y nada siempre antes de hacer un depósito porque mayormente el dinero que le piden eh tratar de comunicarse con esa persona porque oye se da el caso que a veces cuando tú llamas a la persona el teléfono sale ocupado entonces tú piensas que que es de verdad se da mayormente que cuando tú llamas a la persona para verificar si es ella siempre sale ocupado si es cambiando un poquito de tema quiero compartir con ustedes alguna información e instarles a que puedan ampliar los detalles y es que próximamente vamos a estar en lo que es la semana santa en la próxima semana de domingo 2 hacia el próximo sábado 8 estaremos en la semana mayor pero hay personas que hacen planes familiares y también con amigos y van a algunos balnearios es importante que usted maneje la información de la cantidad de balnearios que van a estar abiertos por disposición de la defensa civil en coordinación con la ley o sometiéndose a la ley de gestión de riesgo a nivel nacional hay 891 abiertos y hay 224 para ser exactos que están clausurados les insto a que vayan a la página oficial para que amplíen las informaciones y conozcan cuáles son los que están disponibles y cuáles no para que puedan hacer sus planes de forma más afable es bueno mencionar que a todas las personas que tengan precaución que traten de tener los números de contacto de emergencia el 911 y nada siempre si van a salir que salgan con un botiquín con todas las pormenores para si sucede algo su medicamento su acetaminofén la cosa es básica si van a salir y nada siempre agarrado del señor y tratar de tener prudencia el que va a beber por favor que no maneje y nada prudencia así es y recordando que hoy se celebra la batalla el 30 de marzo la batalla de Santiago que fue la batalla posterior a la guerra de la independencia dominicana el 30 de marzo de 1942 1944 1854 que mencionamos el periodo histórico porque es importante acá en la locura de la humanidad también hoy se celebra o no se celebra sino que se conmemora el periodo histórico de la bipolaridad con el objetivo de incentivar a las personas que sepan sobre ese trastorno psicológico que afecta a muchas personas y ni siquiera lo saben así que por favor siempre estén atentos a los cambios que tengan tanto personales como de sus familiares para que así puedan ocurrir a un médico a un doctor que se especializa en el médico excelente así mismo como dice una doctora que quiero mucho sin salud mental no hay salud terminando de las efemérides aprovechamos para saludar de manera especial a Osiris Peña que se encuentra en sintonía con nosotros a través de Facebook él también comenta que se acerque un poquito más al micrófono para escucharlas más claramente ya puedo chicos también quiero compartir una información positiva y es que el Ministerio de Trabajo invitó a nivel nacional a que se den cita mañana en la Feria de Empleo a nivel del Distrito Nacional perdón que tendrá una cantidad de 224 o 424 vacantes en diferentes áreas se llevará a cabo en la Universidad Católica de Santo Domingo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ustedes las personas que estén interesadas pueden asistir con su cédula su currículum impreso y las personas van a estar allá ya ustedes saben yo les insto a que lleguen temprano a las personas que están interesadas y aprovechen la oportunidad bien señores que ustedes van a hacer en algún plan no sé ustedes tienen una familia rica que va a alquilar una villa en el campo allá no sé oh house resort y villas by press casa beach cocina beach bueno ponchera ponchera como le dije como le dije como le dije como le dije ponchera ponchera en el patio con una manjerita mi religión no me lo permite escucha escucha oye no me lo permite patio tropical view claro que sí porque tenemos tropical view bueno si ustedes van a hacer a mi chula con dulce díganme si tengo que llevar mi vasito una ponchera una ponchera ya yo tengo mi tretán que habilitado en el patio y llenar la piscina y tirarme ahí ya tú sabes con los niños claro te va a dar un asunto en el estómago con una una combinación de esas zonas la mamá de francis casi una bichuela buena bueno que me diga que es lo que tengo que llevar yo llego allá dice una pregunta hay una pregunta una pregunta inquietante ustedes las mujeres son bipolares de nacimiento eso me gracioso bueno de pensar que tan pasa es por los cambios tan repentinos la bipolaridad es a no ser está muy profunda esa pregunta y no hay tiempo para responder ellas cambian bipolarmente con los 5 días estándar de ellas los 5 días mira aparte de una producción con todas las hijas con la pregunta no chancean no chancean pero está buena la pregunta no te voy a decir que no está muy buena la pregunta así es así mismo Osiris Peña tiene un mensaje positivo para nosotros y dice la vida es obstáculo por donde quiere ahora bien hay que ser positivo y vencerlo para llegar hacia donde se quiere llegar lo fácil nunca es bueno ustedes son jóvenes valiosos todos muchas gracias Siria señores pero nosotros deberíamos como una como una ir a una comunidad vulnerable y llevarle habichuelas con dulce ¿qué te opina? como equipo ¿fue el líder que habló? ¿fue el que habló? si nos damos un campito así al aire libre así rodeado de personas maravillosas bueno y hacemos un cocinado en leña son interesantes la gente puede sugerir los sectores la comunidad de los sectores y también y también ¿también tienen el sector y también ¿también se tiran? ¿también se tiran? sí, claro sí, claro sí, claro también por varios monetarios Francisco Pérez dice para ustedes ¿qué es mejor habichuelas con dulce o habas con dulce? habichuelas con H y me encanta las habas con dulce bendiciones para ti Carlos corazón le gusta la pregunta porque va a corregir ahí las habichuelas con dulce me gustan más con grano con grano o sin grano sin grano con tomate con grano ¿quién dijo que eso se le echa no se le echa tomate a la habichuela con dulce o ají yo le veo como ¿qué es lo que le echan a las mujeres? pero vengan acá y desde y desde que yo vivo ¿qué es lo que le echan que le echan a la batata? pero escuchen a ese tipo que si le echan tomate es batata es batata es para no responder y le echan a doble sentido es para espesar lo que le echan a la batata ají morrón ají morrón a la habichuela con dulce ¿por qué tú estás evitando? ¿por qué tú estás evitando responder? estaba hablando de la habichuela es que quiere como que uno le va a buscar el doble sentido a eso no, yo voy con grano a mí no me vengan bueno, pero que uno le sienta que eso sí, que la habichuela pronuncia con grano sí con la habichuela señores estamos describiendo este programa de hoy dejen sus comentarios sí, digan con grano o sin grano la habichuela con dulce sin grano apoyamos esa canción con grano fría y sus galletitas lo dije no, pero yo prefiero las habas con dulce son buenas habichuela ya para finalizar nos despedimos con el eslogan bueno, sí saludar de forma a Carlos Francisco es una broma contigo Tocayo no te preocupes yo prefiero las habas te dejo mi dirección al DM para que me las envíes y así ahorita dale el DM escribiendo y Francisco amén amén hermano ay, santo espíritu saca la manga larga oye uy, santo oiga, digan santo recibió una noticia buena oiga tú no ves que tiene un tomate mira no estoy mirando mal con grano sin grano pero esas galletitas no pasan de moda yo compré mis habichuelas y son como que tú no me la encuentras a tu tiempo el que sí como que sí, ahí ahí allí aprovechan pero como que la sacan del mercado y también en Semana Santa sí pero ahora le echan menos porque anteriormente tú agarrabas la galletita y estaba como me gusta como tan crujiente así como tan crujiente calientica así con tomate ahora tienen menos todo viene con menos ahora pero ya ustedes saben señores Semana Santa es un tiempo es un tiempo de amor de estar con cercanía con Dios sobre todo interiorizar reflexionar y ya ustedes saben ¿verdad que sí? bueno, tú vas para la iglesia claro hay que estar en comunión con el Señor así es ah, entonces me gusta la bichora sin grano sin grano y por favor nos pueden llevar a bichora en el cascato o en el cascato sí, antes de antes de culminar este programa queremos instarles a que sintonice todos los sábados de 11 a 12 meridiano programa Yaguate por Dentro con los presentadores Marixa Ruiz y Tomás Isabel por este medio la radio de ahora radio ya así es que ya ustedes saben todos los sábados a las 11 de la mañana su cita es con el programa Yaguate por Dentro de esta forma y con esta invitación hemos llegado al final de este su programa Mentes Gigantes su programa de cada jueves a partir de las 9 de la noche con cuáles ustedes pueden transmitir con nosotros o compartir sus comentarios también en el segmento de lo que nos pasa en los días y las efemérides y también el resumen de la semana de esta forma hemos llegado al final y recuerden que todos somos Mentes Gigantes hasta la próxima Gracias por ver el video